Este tema que tanto trabajo le ha costado abordar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tema de la movilización, bueno o no movilización, el tema del famoso el 9 nadie se mueve, esto que ha sido convocado por organizaciones, colectivos de mujeres y que ha tenido una enorme respuesta en el país. Todavía como que no lo digiere bien el presidente de la república y sigue viendo moros con tranchetes cuando todo nos hace ver que es un movimiento legítimo. Pues bien, en su rueda de prensa de este martes el presidente de la república mencionó que lo único que piden es que la manifestación sea con respeto, que no sea violenta, que tampoco exista manipulación ni oportunismo. Le pide a los adversarios, que ya no debería de haber adversarios, señor presidente, ya todos somos mexicanos, usted es presidente, señor López Obrador de todos los mexicanos, que no se le olvide, no hay adversarios. Pero él pide a sus adversarios, dice que si tienen problemas con el gobierno federal, que no se disfracen de feministas, eso es hasta inmoral, no se necesita ser feminista, yo no lo soy. No se necesita ser feminista para reconocer que existe un problema de violencia en contra de las mujeres y un problema de violencia generalizado en el país. No será una manifestación violenta, presidente, pues la convocatoria es a que no existan mujeres. Nosotros lo único que pedimos es… Nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión, además las libertades se conquistan, no se imploran, no se obtienen de rodilla, se ganan luchando de pie. Y caminando hacia adelante. Bueno, lo único que planteamos es no a la violencia, nada más, eso es lo único. Y no a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral. Además, ¿por qué meterse en un movimiento legítimo, a agarrar banderas, porque están en contra de nosotros?